con uno de esos temas que nunca cederán, porque en realidad nunca van a ceder. Clotilde Piru Santos, la presidenta de la Sociedad de Fomento de Álvarez José Hernández. Clotilde, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis Jacobo. Y aquí estamos con la inseguridad, pero cada vez más. No se puede, ya no se puede vivir. Todos los días nos tiran un auto robado y lo queman a distintos lugares. Y la policía no actúa, viene, mira y deja que los cirujas los deshuacen. Cuando hay un protocolo en cuanto que la policía tiene que venir, hacer un acta y después sacarlo del lugar donde está y llevarlo a la comisaría o a tránsito. Y eso no se hace. Robos en los vecinos cuando van a tomar el colectivo. El robo de carteras, robo a mano armada. Y acá el CPC no se ve y no se hace robos en las casas. Que tienen que salir los vecinos a defenderse. La comisaría no hace nada. El señor Julián Bonoli, que es comisario de la misma, no tiene respuesta. Se han hecho reuniones en vecinos y estamos peores que antes. Tiros en las calles, se pelean de noche, de día. Y bueno, ya no sabemos qué hacer. Ahora, a ver, cuando usted dice se pelean de noche, de día. ¿Eso qué? ¿Hay bandas en el barrio? Y son personas que se pelean, que tienen problemas entre ellos. Y bueno, y la policía, al no pasar la policía... No, no, pero a ver, espere, espere, espere. Vamos a ponerlo en orden. Vamos a ponerlo en orden. La policía puede pasar todos los días. Si la gente se quiere pelear y se quiere matar, la verdad que no hay policía que la contenga. Pero, ¿qué hay? ¿Bandas de chorros? ¿Bandas de vendedores? ¿Qué hay ahí? Si la policía pasara, acá no pasaría nada. No, no es así. Discúlpeme que... Se lo voy a discutir de acá, al día del arquero, porque no hay policía pasando por todos lados, por todos los lugares. ¿Está pasando algo en ese barrio? ¿Hay algún tipo de grupos enfrentados? ¿Hay algún tipo de bandas enfrentadas? ¿Algo de eso tiene que estar pasando? La gente no es loca y andan los tíos todos los días. Un dato de los otros días, José Luis, venían unos chicos que quisieron impedir que le robaran a un tracimetrero, otros de otras bandas, de otros lados, porque no son personas del barrio, son de otros barrios, porque nosotros estamos entre dos campos, y es el barrio Procasa, y como es que hizo impedir que le robaran al tracimetrero, le partieron la cabeza. Eran como cuatro o cinco que vinieron a las ocho de la mañana. Y Clotilde, ¿cómo saben que son de otros barrios? Porque la gente los conoce. La gente los conoce. ¿Esa gente ha ido ahí a la... ¿a qué seccional es la que corresponde ahí? La seccional decimoprimera. La decimoprimera. Y la gente ha ido a hacer la presentación, es decir, es Juan, es Pedro, es Luis... Vieron cinco reuniones. Vinieron, vino el jefe del CPC, vino el jefe de la comisaría, vino el subjefe, y no nos dieron respuesta. Supuestamente el jefe de la comisaría dice que él no puede hacer nada para que pase, porque nosotros tenemos una cuadrícula en la cual tiene que pasar el patrullero cada una hora. Entonces, o cada dos horas por lo menos que se vea. Y dice que él no podía hacer nada. El jefe del CPC, que es del comando de patrulla, dijo que iba a solucionar el tema, y a un mes no solucionó nada. Y no es que hubo uno o dos personas, había 25 personas. Salieron por Canal 2 los vecinos, todos, porque no se aguantaba más. Y ahora está pasando peor que antes. Acá lo que tiene que haber es presencia policial. Porque si el policía viene, está el auto quemado, que lo queman 2, 3 de la mañana, quemaron uno enfrente de una casa en la vereda, y dice que porque no tenía captura no podían hacer nada. No, tienen que hacer un acta y llevarse ese auto, esa camioneta. Todos los días nos tiran un auto en el campo. Los otros días yo fui enfrente de una casa. No estallaron los vidrios de la casa, no se prendieron fuego porque yo fui grande. O sea, esto ya pasa de ser muy grave. Y la policía no se ve. Ahora, yo digo, si tenemos que tener una presencia policial para evitar todo esto, tenemos en la comisaría los de calle, que son los que tienen que andar también, para averiguar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa José Luis Jacobo. Vienen, y vienen de otros barrios, de ambos lados. La gente lo conoce, pero qué va a decir, si es así, si cuando la policía le está dejando libre, que las personas que cirujeran se lleven, los deshuacen al auto y se los lleven. Bueno, qué sé yo. La verdad que es odioso escuchar todo esto, sobre todo que le hayan dicho que no pueden hacer nada. ¿Cómo no van a poder hacer nada? Claro, al mismo vecino que le prendieron una camioneta en frente de la casa, a ese matrimonio, le dijeron que no podían hacer nada porque no tenía pedido de captura. Cuando ella le dijo, José Luis, un protocolo en cuanto, si uno llama, tienen que hacer un ata como que encontraron la camioneta prendida a fuego, y tienen que esperar que la lleven y llevarla a donde tienen que ir, no dejarla a la buena de Dios. Sí, no, la respuesta de que no pueden detener a alguien porque no hay pedido de captura no resiste nada. Y los otros también, entonces yo, los otros lo sé porque no, no, se ven, ya le digo, tenemos un campo donde se ven que el auto está quemado, y también vienen, no miran y se van. Bueno, está expuesto Matilde, gracias por brindar este testimonio y creer que es oportuno decirlo a través de este medio de comunicación. Bueno, esperemos que quienes tienen que actuar actúen y quienes tienen que tomar decisiones en este sentido lo hagan. Si tienen que remover un comisario, dos comisarios, un jefe de calle, que remuevan lo que tengan que remover. Pero por sobre todas las cosas también hay un tema de fondo con respecto a lo que está ocurriendo. La verdad que me parece absolutamente preocupante que no haya un abordaje para ir a fondo. Ahí tiene que haber grupos que se han organizado, que han encontrado algún tipo de, yo diría, de fácil... Le digo más, le digo más, eso lo que tienen que hacer es actuar. Es el dueño, el comisario, el señor Julián Bonoli, tiene que, conoce el barrio y tiene que actuar, tiene que hacer una investigación a fondo, que nosotros vivamos en paz, que no estemos en decir que no estemos... que si tiene un cascuito, una persona, que vengan y que no sabemos quién es y que no podamos abrir las puertas, rejado en decir... Y él tiene que actuar. Acá tiene que haber, como usted dice, una investigación a fondo. Y no estar, pasar un día, dos días, y después dejarlo. Porque estamos, ya le digo, en las manos de Dios. Y el señor jefe departamental, Cristian Marcosi, que se ocupe y se ocupe de este lugar, o sea, del barrio José Hernández, porque él lo conoce. Él ha estado en la comisaría y sabe cómo es el barrio. Sabe cómo se trabaja y sabe cómo es el barrio. Yo le pido, por favor, al jefe departamental, que tome cartas en el asunto, como también al comisario Julián Bonoldi, que es el que pertenece a nosotros. Martilde, está dicho, en este momento la está escuchando el secretario de Seguridad de la Comuna, que se va a comunicar con usted ahora. Ahora, Rodrigo, le va a pasar su teléfono, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, señor. Que tenga el mejor día posible. Gracias por su testimonio, muy amable. Gracias, ¿sí? Bueno, esto es así. La verdad que...